¡Aro que! ¡Aro que! ¡Aro que! ¡Yo tengo seis! Me gusta, no, tragar por el goce. Míralos ahí, yo te amenazo. El nene, es gromiaso. Solo que no te voy a decir, no me muevaso. Porque tú eres mío, tú eres rombazo. Oye, ¿qué es lo que es? Es las aguas. Tengo seis, yo quiero agua. Oye, ¿qué es lo que es un país? El nene la amenaza. Él es una amenaza. Estamos con lo que es en Nueva York. Yo no compro ni camorón. Oye, ¿qué es lo que es un país? Yo estoy muy rico. Ay, yo estaba aquí con Pío. Oye, ¿qué es lo que es? Tú no mamás creta. Y a tu jeba le mamó la seta. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hay? Dime qué es lo que es. Repa tu madre. Oye, ¿qué es lo que es un país? Estamos yaqui. ¿A qué? No estamos yaqui, ya aquí. Ya tú sabes, te mamó una seta. Y después, te mamó una seta. Dale tú. Cuida Pucu. Dale. Los guiquillos. Ya Pucu. Está diciendo, pide palabras Pucu. Vamos a seguir. ¿Y quién eres tú? Tú. Tomazo. Sí. Mamacuevazo. Junté un palomo en lata. Un palomo en paso. Le busco un caso. Sí. Yo me paso. Sí. La amenaza es mío. Somos amenazos. No se pongan contra él. Sí. Le quitamos su cuero a su mujer. No le quiera que lo diga. ¿Quién? Yo soy sicario de que él misma inventa. Pone su barriga. ¡Ah! Su barriga, ya no lo diga. Qué fue el coño de tu madrina. ¡Ah! No le, ¿qué pasó? Estamos abajo del puentazo. ¿Qué es lo que? El tren 5. A tu hueva me llaman. Yo me sigo. ¡Oh! ¿Sabes esta cloja? ¡Ay! El 5 y el tren 2. ¡Oh! Dime qué es lo que. Yo te lo meto a la derecha al revés. ¡Ya! Hay que lo que. No te amenazo. Estamos aquí con él en la amenaza. ¿Quién? Oye, ¿qué es lo que? Dime que lo guá. Y la zeta. Yo te guamo ma. Oye, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que hay? Manita, espera, cuero sin gato maio. Next, 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 next. Vanessa, ven, ven. Tíganme, tíganme. Freestyle, go. One, two, go. Tú sabes que estamos en la casa. Di algo para la taza. ¿Qué es lo que? Estamos en Nueva York. El amor, el amor, el amor, el amor. Oye, ¿qué es lo que? Vamos a ver. Ya tú sabes, el amor verde. Yo soy el compadre, con los rurais y la prueba, que es lo que hay. ¿Qué es lo que? El amor cingo. No estamos en México, estamos en Santo Domingo. Ya tú sabes, lléveme el paso. El sábado nos vamos con el palacio. ¿Qué es lo que, compadre? Estamos en... Un, un, un. El mejor coro, en pleno, un. ¿Qué es lo que, compadre? Los delincuentes. Aquí no estamos en gente. Que lo que en cuero me quiero sin gato de cuero. Que lo que. Que lo que hay. Que lo que. Que lo que. Lo que toca. Au. A primera. Au. Au. Next. Freestyle. Freestyle. Come on, man.